Miren, ustedes tienen un tema interesante y precisamente ayer la alcaldesa de la capital anunciaba un acuerdo con una fundación para actualizar normas en la capital, en la capital que queremos. Ustedes recordarán que yo he hablado mucho aquí, que aquí hay que definir cuál es la capital que queremos, pero eso hay que definirlo con los ciudadanos, no es lo que yo tenga en mi cabeza. Hay que hablar con los ciudadanos a ver si queremos una ciudad de servicio, de turismo, de comercio, ecológica. ¿Qué es lo que queremos de la capital? Porque si tú no defines la ciudad que tú necesites y quieres, entonces tú no sabes el plan que tú vas a desarrollar. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Y que se ha grabado también, que no tenemos claro eso, en que aquí ya tú no sabes cuál es la función del ayuntamiento y cuál es la del gobierno central, porque hay un desorden institucional. Que usted ve obra pública haciéndose cargo de la calle, que barre obra pública, que hace señalizaciones. O sea, los ayuntamientos se han convertido en un desorden también. En términos de que se le ha perdido la autoridad. Si ustedes se ponen a ver, en el caso, a mí que me tocó estar los cuatro años con José Francisco Peña Gómez cuando fue alcalde. Después cuatro años con Corporán de los Santos. Y después cuatro años con Feio Suburbia. ¿La vuestra relación es esta? No, no. Era que la municipalidad hay que tener vocación. Eso es como una profesión también. Claro. Es igual que usted ve la gente que tiene vocación legislativa también. O sea, eso no se puede... Vamos ahorita a ver el superdiputado del cuadro. O sea, eso no se puede inventar. Eso hay que tener vocación. O sea, usted tiene inquietud, vocación, sensibilidad por la municipalidad. Eso es casi como un estilo de vida. Pues la gente que se preocupa por la ciudad. Y eso es verdad. La capital ha tenido mala suerte. Ha tenido gente dirigiendo lo que no le duele a la capital. Y ha pasado con otro pueblo. O sea, usted tiene que tener gente que le duela. Pero había que ver lo que eran los alcaldes anteriores. Que eran prácticamente... No tenían ni vida privada. Que la comunidad siempre acudía donde el alcalde para resolver un problema. ¿Qué ciudadano de la capital cuando tiene un problema piensa en el ayuntamiento? Observen eso. Un ciudadano de la capital tiene un problema. No le pasa por la cabeza llamar al ayuntamiento ni al ayuntamiento. Lo que piensa en el gobierno central, que obra pública, que la CAS, que ese tipo de cosas. Fíjense hasta dónde ha llegado la mejor. Sí, pero yo lo estoy viviendo la gente. Pero a uno mismo a ti te pasa un problema. Mira, ahí hay una esquina que choca mucho los vehículos. Tú ni siquiera piensa en el ayuntamiento. Dime llamada a la MEA, obra pública. De la obra pública. Tú piensa en el gobierno central. Porque ya la gente no ve en los alcaldes una autoridad que le pueda resolver nada. Lamentablemente han perdido la autoridad. Han perdido el poder. Entonces, y fíjate, en los tiempos que nosotros vivimos en el ayuntamiento de Rey 2, esa era una de las cosas que más nosotros luchábamos. El impedir que el gobierno central le quitara poder al ayuntamiento. Que la facultad del ayuntamiento era del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un alcalde que no es del gobierno de turno. Entonces tú no puedes tener un alcalde que, como ustedes lo ven ahora los alcaldes. Yo he dicho, y lo sigo repitiendo, que los alcaldes de ahora parecen empleados del gobierno central. Viven nada más mendigando en el Palacio Nacional. Pero hasta el senador. Pero sobre todo el alcalde, que es el gobierno más cercano, la autoridad más cercana al ciudadano. Sí, sí, al ciudadano. Oye, yo he dicho que se han convertido en empleados del gobierno central. Bueno, han convertido el presupuesto... No, y ustedes lo sé. ...de los ayuntamientos en un presupuesto electoral. Claro, y ustedes lo sé. No, claro, le transfieren por la Liga Municipal Dominicana recursos, como que le están regalando algo, como que son fondos de los bolsillos de un funcionario y no son fondos del pueblo. Y ahora en dólares, don Héctor. Pero entonces, tú ves eso, ¿y hacia dónde vamos? Bueno, señores, la municipalidad, yo he dicho los términos, los ayuntamientos se han convertido en agencias del gobierno central. Como le llaman en el exterior de que es una agencia, que es una oficina gubernamental. Son oficinas gubernamentales, pero eso es por la actitud del alcalde, porque las leyes y las normas le dan el poder alcalde, pero aquí se han convertido en eso. Entonces, en el caso de la capital, miren, señores, el gran problema de nosotros que tenemos es que las normas aquí no se cumplen en esta ciudad. No es un problema de falta de normas. Y ese ejemplo que ustedes están hablando de los niños que están, o los muchachos, los jóvenes, los viejos que están en las esquinas, ustedes no ven ninguna actitud, no ahora, de la alcaldesa que tenemos. La mayoría de los alcaldes no actúan. Y eso es un asunto que tiene que ver con un tema que en el ayuntamiento le llaman de orden público. Porque un tipo de una esquina te afecta el problema del taxi, se te atraviesa, que espérate, y tú parás, y el semáforo cambió. Toda esa cosa. Entonces, pero, ¿y qué desorden ustedes quieren ver más grande con el tema de los vales parking, señores? Pero aquí hay negocios que no tienen parqueo, y lo que tienen un tipo ahí parado, para parquearte el vehículo no se sabe dónde. Así mismo. Y tú dirás, ¿y qué? El desorden más grande que hay aquí en el tránsito y el transporte de esta capital, es porque las normas no se cumplen. Yo venía hablando, inclusive, con un municipalista, a raíz de que vi las declaraciones de Carolina, de las normas, de parádicas en la ciudad. El problema aquí no es de normas. Aquí falta autoridad para que se cumplan las normas que hay. ¿Ustedes creen que ese crecimiento que hemos tenido en el polígono central, hacia arriba, de manera horizontal, de toda esa torre, eso cayó del cielo? Eso comenzó en la administración de Peña Gómez, con una misión italiana que a través de la Internacional Socialista, él consiguió para hacer estudio, para regular ese polígono central. ¿Y usted sabe cuándo concluyó eso? Estamos hablando de que Peña Gómez llegó a la alcaldía en el 82. Y eso concluyó en la administración de Feo Suberví en el 98. Diez años después, se hizo un plan regulador del polígono central. Pero usted se pone a ver, esas normas establecidas, en la mayoría de las avenidas más importantes, usted no puede tener parqueo en retroceso, es decir, los parqueos que ponen en reversa, porque eso afecta el tránsito. ¿Y qué sucede? El propio ayuntamiento, la Gustavo Moya Ricard, tiene una oficina ahí que el parqueo es retroceso. El propio ayuntamiento. Sí. Para no decirle... Gustavo Colópez de Vega. ¿Eh? Gustavo Colópez de Vega. Gustavo Colópez. Para no decirle el desorden que hay en las propias instituciones del gobierno. Entonces, lamentablemente, aquí nos ha faltado ese tipo de alcalde que tenga los ruedos bien puestos y que le duela a la ciudad. Que sepa de eso también. Y que sepa que tiene que garantizarle, ¿verdad?, la convivencia al ciudadano. Hay una visión moderna del manejo de la municipalidad que choca con la visión antigua. ¿Cuál es? Donde usted tiene que tener la visión que lo principal es el ciudadano. Como le llaman el peatón, no el automóvil. Fíjense aquí, que aquí se hizo unos famosos elevados y unas famosas vías que se ampliaron. Y no hay acera para la gente caminar. ¿Por qué? Porque ahí se aplicó la visión de que vamos a facilitar el tránsito, el transporte, el vehículo, y no al ciudadano. Y en esta ciudad no se puede caminar. No, 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 no. Todo el que viaja de aquí va a Madrid y va a que usted lo ve que andan caminando por las aceras. Pero aquí no hay quien camine por las aceras. Aquí no hay manera. Yo una... Hasta talleres. Cintura. No, no, no. Es un peligro público caminar por las aceras. Yo lo hice de ejercicio aquí en el polígono central. En estos días, yo me dije, déjame yo salir a caminar a las aceras de esta capital aquí en el polígono central. Hermano, eso es apenas. No, no. Un joven no puede caminar. Imagínese un anciano. Una persona con discapacidad andando aquí en la ciudad. Entonces, tenemos una ciudad, señores, que tiene al ser humano, al habitante, acosado, acorralado, que no puede convivir. Entonces, así no podemos seguir. Y el tránsito es la mejor expresión de cómo andamos en esta sociedad. Ahora, además, tiene que ver cómo es que anda la gente. Don Héctor, decía yo, en son de dechanza, que ya hasta en dólares están los precios de los alcaldes. ¿Usted vio la denuncia de Adoco? Sí, yo la vi. De Julio César de las Rosas Tiburcio, dice que, porque van en jerarquía. El alcalde cuesta 300 mil dólares. ¿Cuál es el que cuesta 200? Todo lo voy a decir ahora mismo. ¿Es suplente? No, no, léelo, léelo. Gana tiempo. Alcalde, 300 mil dólares. Directores, 200 mil dólares. Regidores, 50 mil dólares. Vocales, 25 mil dólares. Y finalmente, dice él, obviamente, con fondos públicos. Mire, lo que yo quiero decirle con relación a los ayuntamientos, y eso va para todos, no solo desde la capital. Y precisamente ahora, como nosotros estamos con una aspiración a senador, le estamos dedicando tiempo a todo lo que tiene que ver con la ciudad capital. Hemos retomado ese tema municipalista, que yo siempre le he dado seguimiento, porque ha sido el tema que más me ha gustado, en términos personal. Pero los trabajos políticos nacionales no me dejaban concentrarme mucho en los trabajos de la ciudad. Ahora, pero yo le voy a decir lo siguiente, el grave problema de los ayuntamientos, y específicamente de la capital, es que no tenemos autoridad. O sea, cuando yo hablo de autoridad, me refiero dispuesto a aplicar las normas. ¿Cómo es posible que usted tenga negocios que no tengan parqueos, señores? Porque, ¿cómo es posible? Yo, hace dos días, para que ustedes vean cómo andamos en todo este... ¿En la ley convierte la corrupción? Sí, pero es para aplicar las normas, porque yo le voy a decir una cosa, si un negocio no tiene parqueos, no puedo operar. Y tú me dirás, ¿a mí qué vamos a hacer con un negocio? Bueno, que cierre, porque la ciudad está primero, el ciudadano está primero, que los beneficios económicos pueda tener una persona. Si no puedo operar, que no opere. Mire, yo fui hace como tres días al aeropuerto de aquí a las Américas. ¿Ustedes han visto la entrada del aeropuerto cuando uno gira a la derecha, lo que está pasando ahí? Pero el farallón, ¿hay como si en vehículo parado? Sí, sí, ciertamente. Parqueados que parecen que es o de un rentacar, para rentar vehículos, o de un dealer, yo no sé. Y a maniquí abajo del elevado está lleno de vehículos. ¿Y usted cree que las autoridades no las ven? Claro. Yo no sé de quién es eso, pero yo estoy hablando como ciudadanos. Un buen peaje. Pero espérese, y para llegar al aeropuerto, ¿ustedes no ven a mano derecha muchísimos vehículos parados? Habiendo un parqueo grandísimo ahí en el aeropuerto. Y ustedes ven todo el ala derecha de vehículos parados ahí haciendo obra. Ustedes preguntan, ¿y qué tal? A lo mejor se encuentran que el parqueo es caro, pero usted no puede estar ocupando la vía pública. Ahora, ¿quién va a aplicar eso? Si usted no está comprometido con la ciudad, si usted no tiene realmente la vocación de servicio y esté dispuesto a enfrentar a quien haya enfrentado, no lo va a hacer. Y es lo que estamos viendo aquí en la ciudad. Ese parqueo en la vía que usted ve, a la mano derecha y a la mano izquierda, eso está prohibido aquí en muchas vías públicas. ¿Y quién le va a decir a esa gente? Usted no se puede parquear en los dos lados. Es a la mano derecha. Todo eso está regulado por norma del ayuntamiento. Aquí hay calles que usted nada más se puede parquear a la derecha. Usted no puede parquearse en la derecha y otro grupo en la izquierda. Y esa Rómulo Betancourt, ustedes la han caminado los viernes de noche para que ustedes vean. Ahí hay unos negocios que yo no sé. No, Rómulo y Sarasota, eso es fatal. Oye, ahí se ponen unos negocios que es en doble parking que te pagan en la avenida. Y yo pregunto, pero es que es lo que está pasando. O sea, si no, esto no es un problema de que de norma nueva, no, no, no. Vamos a aplicar la que hay, la que hay. Y yo no estoy hablando de partido en este caso, porque esto es un tema de la ciudad. Sí, claro. Inclusive en el gobierno de Leónel Fernández, yo siendo regidor, fui de lo que más enfrenté, el tema de hacer obras en la capital, sin contar con estudios de factibilidad. Y por encima del ayuntamiento de la capital, yo lo enfrenté.